Amigos de Fan Mascotas, estoy buscando a mi padre que me han dicho que estaba aquí en el huerto y no sé, es muy raro porque está la puerta abierta y no lo encuentro en ningún lado. Hoy va, ya sé dónde va a estar, en la cabaña. Bueno Miguel, no creía que ibas a venir tan pronto. Estaba aquí a la sombra. Al final, fíjate, ha dado resultado. Ya te dije que este año iba a hacer mucho calor, no sé por qué me daba a mí un poco así. Y ha dado resultado mi cabañita con mis judías y luego les he hecho un acolchado para que para que me pueda sentar aquí. Está fenomenal. Mira cómo están. Nada, fenomenal. Me gusta, me siento ahí. Voy a traer una silla también para ponerme ahí. Y así me puedo, con el periódico o con el móvil, leo la prensa, me informo un poco y todo. Pues ya sabéis, si tenéis por ahí un huertecito así como este, ponéis el, ponéis el, el, esto, lo tenía que haber hecho un poquito más grande porque tenía espacio. Con las, con estas, lo tenía, lo tenía que haber hecho más grande y entonces casi podía haber entrado de pie. Más cómodo para mí. Y me había traído una silla más grande, una silla grande, unas cervezas, yo aquí, eh, y había pasado un rato. Pues fijaos que, que se ha tupido bien, eh, se ha tupido muy bien, eh. Dije que, que las iba a sembrar, pero que no las iba a coger luego para verdes. Pero es que me gustan tanto estas verdes, mira, una hoja se ha secado, que las estoy cogiendo. Y al final, las que queden luego ya más tarde, cuando ya se empiece a secar la mata, porque se secan luego, las voy a dejar para semilla, mejor. Y así aprovecho, no quiero tantas para secas. Y además que están, están, fijaos que, que, que tamaño tienen, eh. Tienen, tienen un, tienen un tamaño estupendo. Y bueno, pues esto es lo que os quería enseñar, que me ha funcionado. La cabaña, o chozo, como decís algunos en, en el, en youtuber, que ya han venido mis nietos también, a esos que me han escrito, que me han dicho mis nietos, les tengo que decir que no se metan aquí todos, porque vienen seis o siete muchachos y se me quieren meter aquí. Entonces, les voy, les voy, les voy, les voy haciendo que se turnen. Entran unos y salen otros y así están un ratito. También les he puesto esto, para que no se manchen, para que no se manchen de tierra, eh. Les voy a traer incluso una manta, a ver si les pongo una mantita ahí, o una especie de alfombra, para que estén más, para que estén más cómodos. Eh, y esto es todo, nada más. Con mi cabaña, mi choza, al año que viene haré una, como os he dicho, más grande, para estar yo más cómodo, con unas varas un poco más altas, aunque estas son buenas así. Lo que pasa es que las se ata un poco abajo, pero esto queda, eh, fijaos. No creéis que, esto no se va, ¿no? Ya ha hecho viento y esto no se va, porque se unen unas con otras y ya está. Nada, pues nada, esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado mi cabaña. Estupendo, la gente que la dé le encanta. Nada más, gracias y hasta la próxima. Un saludo, eh. Un saludo, eh.